¡Vamos! 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 Se sacaron las pistolas al estilo de mi rancho Cuando llegaron los chiotas, nomás un perro y fue encontraron Me borrolieron la boca y se siguió acelerando Su padre me dio la droga porque cumplió 15 años Ahora tengo un cartel, le contesto en un barco Me gustas para invitar, pero cantar una sola organización Ya que el清ar se llaman, el estar manejando Están 한데 matizando por lo que le da Quienden que son fin 3 ¡Vamos! ¡Vamos! X, X, X